Así se deshacía Santiago del agua que le quedaba. Desde ahora, la huelga de hambre se extiende a los líquidos. Un, para él, suicidio inducido. Se ve que en este país, si eres terrorista, te sacan de la cárcel por motivos humanitarios, independientemente de la gente que hayas asesinado. Si eres un padre que lucha por los derechos de su hija y por terminar con un secuestro que dura más de dos años y medio, se ve que no necesitas ningún tipo de apoyo de la justicia ni de nada. Y se te puede dejar morir tranquilamente y se sigue permitiendo el secuestro de tu hija de por vida. Por eso, después de tirar el agua, se ha dirigido a la audiencia provincial para comunicar su decisión, donde una vez más no le han atendido. Pero Santiago está resuelto y es consciente de que se juega la vida. Sí, soy muy consciente, pero es eso. Lo que no voy a soportar ni voy a consentir es seguir sometido a la tortura que me están sometiendo ahora mismo. Entonces, realmente lo que hago es negarme a seguir aceptando que mi hija siga secuestrada sin poder hacer nada y a seguir recibiendo torturas de esta manera, porque es algo inhumano. De hecho, por eso me inducen al suicidio. Yo no tengo ninguna gana de morir. Por eso, asegura que no parará hasta que le escuchen. Y Noa se quede en España y pueda tener un padre. Me terminarán llevándome a un hospital porque no podré resistirme a eso. Pero pueden tener muy seguro que directamente, en cuanto pueda salir del hospital, volveré aquí. Y si tengo que morir, moriré en público, evidentemente. No voy a morir encerrado en ningún sitio. O sea, si me quieren matar, me van a matar en la plaza. Y no me van a matar. Gracias por ver el video.